Las cámaras de sus adolescentes estuvo grabando el evento que se estuvo realizando en la canchita del jardín Chiquitines Chiquito Pedrito Lido tocando la batería Pues si chicos, sin más preámbulos veamos esta nota Somos la empresa Rockwasi y estamos haciendo un evento que se llama el Expo Fest Para promocionar a los alumnos de la Academia Rockwasi Chiquito Pedrito Lido Chiquito Pedrito Lido tocando la batería Chiquito Pedrito Lido tocando la batería Ya que el tiempo perdido es el raro adivinido y no puedo volver porque tu ves a ti Hemos empezado el 5 de enero tío y te cuento que ha sido un placer diario de trabajar con ellos Hemos empezado a enseñarles lo que es tocar esos instrumentos con el género rock Y algo que nos parece interesante son como dos meses y medio que hemos estado ensayando con ellos Y eso es muy importante que ya hemos logrado que estén en un escenario de ellos y se sienten muy contentos por eso Chiquito Pedrito Lido ¡Gracias! Bueno, sí, siempre hay experiencias muy bonitas, también desagradables, hay algunos alumnos que se desaniman porque de repente alguna vez no les sale una nota o una canción, pero en sí todo es posible cuando hay esfuerzo, hay disciplina, la experiencia es muy bonita porque todos se han puesto a su parte y hoy día han tocado a todos los alumnos, es muy gratificante. Mi nombre es Pablo Ramírez García Nego, tengo 11 años, me reforzé a García García Blanco y agradezco a todo el público de haber venido a ver este evento. El es el alumno que ha estado de 4 años tocando con nosotros hoy día, él se llama Pedrito y ha tocado un tema muy bueno con nosotros, ha hecho un jamming con la gente, Chicho y los profesores y es muy gratificante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por venir a Daré!